Diputado Aire Fernández Gómez, Presidente de la mesa directiva, Constitucional y Congreso del Estado, Instituto y servidor, Diputado, Pastor Gómez Ángel, coordinador de la presión parlamentaria del Partido de Trabajo, con la práctica que se conviene en los artículos 23, la presión de luna, y 36, la presión primera, de San César, de la Constitución Política del Estado Unido y Soberanza de Trabajo, a los artículos 72, 31, y 73, para los primeros, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de SACMA, y 74, del Reglamento Interior de los Programas de la Comunicación del Estado, me permito presentar a la consideración de esta honorable representación popular, la presente iniciativa del decreto con proyectos de ley de seguridad escolar para el Estado de Trabajo, cabo la siguiente proposición de motivos. Encontrar las mejores condiciones para mejorar nuestra sociedad es situar dudas a través de la educación, que es la base del progreso y del salud. El Estado de Trabajo tiene el compromiso de garantizar el pleno cumplimiento de derechos de la educación para todos los niños y jóvenes, así como de ofertarla con calidad y que permita adquirir los movimientos fundamentales en el desarrollo de los aprendizajes dentro de los años intelectuales, afectivo, social, artístico y físico, a la igualdad de los agentes que demandan la formación de los institutos ciudadanos en el marzo de la justicia educativa y la actividad social. La presente iniciativa del decreto con proyectos de ley de seguridad escolar para el Estado de Trabajo que consta de 35 artículos y 4 transitorios, generadores públicos e interés social y tiene a que las actividades y programas relacionados con la necesidad escolar quieran destacar de los obligatorios para las autoridades, organizaciones e instituciones estatales de los sectores públicos, privados, sociales y en general para los habitantes de la ciudad. La referida iniciativa tiene por lo que es establecer las formas como consecuencias actuales de llevar a cargo a las instituciones de materiales de seguridad privada. Procurar la creación de libros permanentes entre los niveles del evento y que actúen el trámico de la comunidad escolar y el amor de la sociedad. Establecer la base sobre el funcionamiento los compañeros encargados de diseñar y aplicar las políticas que surgan a raíz de esta comunicación y pagar las bases de coordinación entre los diversos niveles de autoridad que corran relación con la materia de la seguridad escolar y regular las acciones, proyectos y programas en la materia a costo mediante la preparación que permita su seguimiento y evaluación permanente así como una reducida a la brecha institucional. En todo caso, se dará prioridad a su organización en la zona social de residencia y seguridad pública. En los no previstos como presenta ley se dará la aplicación subjetoria la ley general de educación, la ley de educación para el Estado de trabajo, la ley de seguridad pública para el Estado de trabajo, la ley para la protección de derechos, niñas, niños y adolescentes en el Estado de trabajo, la convivencia y los mismos generales de derechos. Con compañeras y compañeros de Estado, la prevención y adopción de medidas de actividades de pandemia y de seguridad escolar con responsabilidad del Estado y corresponde a tenerlas a los gobiernos y a los compañeros de identidad que ayudan a sus ámbitos de competencia con la participación de los directores privados y sociales en los detenidos de la ley y de los reglamentos. Nuestro sistema educativo no debe limitarse tan solo a los programas de estudio, sino también a proteger diversos valores como la seguridad de la persona y su cargo de desarrollo. La seguridad en las escuelas se convierte en temas de prioridad y su servicio es debarcar a los estudiantes como personas para que de esta manera se sientan integrados a participar con todos los actos y valores implicados. Es importante destacar que los estudiantes deben tener un movimiento de placer en el caso de una contingencia además de crear un entorno alejado de las adicciones como el autorismo, la de la tradición, el paludimismo, etc. Por base de esfuerzos y con el debido respeto le pedimos presentar la iniciativa de decreto como proyecto de ley de seguridad escolar para el Estado de Palacio transitorio. Partículo primero la presencia y su servida del crema con proyectos de ley de seguridad escolar para el Estado de Palacio en la regla de hoy al día siguiente en la comunicación en el interior y oficial del Estado. Partículo segundo se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor generaría que se opongan a los premios a la presente ley. Partículo tercero generar cargo de cuidado por la orden del Estado dictar las disposiciones representarias a la presente de decreto que resulten necesarios. Partículo cuarto se incluye a la oficina de hoy realizar los rágnitos de objetivo para su debido reconocimiento. Atentamente su rágnito de objetivo no reelección diputado a la presidencial y a la orden coordinador de la actividad parlamentaria del Partido de Trabajo. Es cuando se presenta la oficina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.